Voy, 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 voy. Gracias Fabiola, nos encontramos en el barrio de Achumani, acá en la zona sur de la ciudad de La Paz. La Intendencia, el Senasac, la Guardia Municipal, están realizando operativos sorpresas acá en el mercado Achumani y 14 tiendas adyacentes a este lugar. Se están verificando bebidas que no sean adulteradas, comidas que no estén guardadas. Es un operativo interinstitucional que tiene el objetivo de precautelar que todos los, tanto bebidas como alimentos que se venden, estén en buen estado. Con este panorama yo retorno contigo a Estudios, Fabiola.